Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Hoy es día martes 29 de julio, ¿cómo están? Qué placer saludarle, gracias a Dios. Estamos acá reunidos una vez más para llevarles temas muy importantes del país. Gracias por estar con Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Más allá de los problemas internos que tenemos países como el nuestro, los ojos del mundo están puestos en un conflicto histórico que ha llevado a miles o a niveles, mejor dicho, exorbitantes e inhumanos por las partes en conflicto. Y nos referimos específicamente a este problema que hay en Medio Oriente entre Israel y Palestinas. Dos pueblos enfrentados por una lucha de dominio de territorio e independencia de Estado y que ninguno está dispuesto a poner un alto al fuego si no es bajo condiciones en las que ambas partes discrepan. Un conflicto armado al estilo lamentablemente de película dantesca por el derramamiento de sangre de los dos bandos y que bajo ningún argumento, fíjese usted, esto tiene justificación. Hoy, ¿qué posición deben asumir países como el nuestro frente a estos ataques? Lorena, nuestra periodista del programa, nos tiene preparado un informe donde entiendo, Lorena, que desde luego la sociedad civil también se ha mostrado, digamos, parte dando sus comentarios. Ernesto, buenos días. Definitivamente un tema de política internacional, pero que ha generado diversas reacciones en nuestro país, donde cabe mencionar que existe comunidad tanto israelita como palestina y que se han pronunciado por este conflicto armado que ha cobrado más de mil vidas, sobre todo de la sociedad civil. El detalle a continuación. Los bombardeos iniciaron el 8 de julio como parte de la operación israelí Margen Protector. El fin del bloqueo de Gaza y seguridad para Israel son argumentos de casi medio siglo. En El Salvador, el pueblo palestino pide la paz. Y si la humanidad se queda de brazos cruzados indiferente, la patrilla también asesina, señores. Tenemos que reaccionar como comunidad internacional. Los esfuerzos para una pausa humanitaria en la franja de Gaza son nulos, pues ninguno de los bandos cede a las condiciones para el diálogo. Jamás hace doble crimen internacional. Lanza contra población civil y usa su población civil como escudo. Él no quiere cese al fuego. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se unió a esa petición de cese al fuego, al tiempo que su labor fue reconocida por el pueblo palestino en nuestro país. Nosotros, los Premios Nobel, la iniciativa de Mujeres Premios Nobel de Paz, hemos decidido acompañar al pueblo palestino, no solo ser su voz, sino también ser parte de quienes sensibilicemos la humanidad. Los ataques aéreos y terrestres también han producido el éxodo palestino, refugiándose en sedes de la ONU. Una guerra histórica citada también como un tema bíblico, lo cierto es que la ONU lo ha declarado como crímenes de guerra y pide diferenciar entre combatientes y sociedad civil, pero sobre todo respetar a la niñez. Una postura oficial de apoyo o condena sería delicado para nuestro país, pero seguramente Ernesto, tus invitados tienen un análisis pertinente sobre este tema. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias Lorena, en efecto vamos a tener una amplia discusión sobre este complejo tema. Alguien podría mencionar que nosotros aquí estamos siendo candil de la calle y oscuridad de la casa. Ciertamente aquí tenemos un conflicto social grave, hay 10, 15 muertos diarios y no podemos cerrar los ojos ante eso. Quiero aclarar que la causa del conflicto fue por el lanzamiento de cohetes hacia Israel. Primero, antes de eso, por el secuestro de tres muchachitos, pequeños jóvenes, que fueron secuestrados y asesinados y luego un muchacho palestino que fue también asesinado. Desde mi punto de vista, este no es un conflicto entre dos países o entre dos pueblos. Este es un conflicto entre Israel y una agrupación extremista, fundamentalista, como lo que jamás. Jamás no representa a todo lo que es el pueblo palestino, porque en Palestina está lo que es la parte musulmana y está la parte cristiana. Que apoyo a jamás y apoyo a cualquier fracción que lucha por su independencia. Así que vamos a decir que los cristianos no apoyan a jamás, no apoyan a tener un estado libre palestino. No, disculpame, no es cierto. Hablan con orgullo de votar el muro de Berlín, pero no pueden votar un muro como este. Este muro tiene 8 metros de altura y 750 metros de largo. Este muro quita otros 8% del territorio palestino. Ahora, ¿dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde está el liderazgo del mundo? Y perdoname, solo quiero enseñarles algo. Este es un pasaporte de mi suegro. Lo encontré, casualidad, ayer desde 1946. Es del gobierno o del mandato inglés. Aquí dice palestina en tres lenguajes, inglés, árabe y judío. Así nadie puede negar ni su existencia ni nuestro derecho de vivir sobre esta tierra. O sea, estamos hablando de 1946. En 1946. En 1946. Y Inglaterra aún lo quita el derecho. ¿Por qué no lo dan derecho a los palestinos de tener este pasaporte? ¿Por qué lo consideran terroristas? Casualidad, yo ando mi edu y me da pena sacarlo. Dice nacido en Israel. ¿Por qué Israel no tiene valor de darme una nacionalidad israelí y tratarme como un ciudadano, como debe de ser, no de segunda, como yo vivía hasta mis 25 años? Vemos como muchos árabes, muchos judíos, no tienen esas diferencias. ¿Es un problema, digamos, que está más en la mente de los políticos que de sus propios, digamos, terratenientes o de sus coterráneos como tal? Voy a pretender hacerle de abogado del diablo en este momento. Y lo voy a hacer en mi calidad de abogado. Para que la siguiente línea paralela la hagamos desde la perspectiva militar. Pero con la última, y es con la que quiero empezar, es de que este problema, Israel-Palestina, yo le he denominado de que es un problema, ¿verdad? El cual tiene un mal desde su nacimiento. Es decir, de que hemos escuchado frases en nuestro cada día que decimos, mire, este producto tiene un problema de fábrica. Quiero comenzar diciendo de que los israelitas y los palestinos son familia. Si estoy equivocado de eso, pues aquí están dos personas que me pueden decir que no. ¿Tú coincides con el planteamiento que iba así? Así es. Allá está el problema, pero fuera es otra realidad. Aquí está la primera intervención. Mire, este problema hay que verlo, ¿verdad? Sobre la perspectiva religiosa, ideológica, política y económica. En el último hecho, ¿verdad? En la famosa gran guerra que se llamó Yankipur, ¿verdad? Hay que preguntarse quién atacó a quién, ¿verdad? Si lo tomamos como un hecho. No cabe duda de que Israel se encontraba justamente en su gran fiesta, ¿verdad? La fiesta del Ramadán, el Día del Perdón. Y todos nosotros sabemos de que ese día prácticamente se paraliza ese país. ¿Quién atacó a quién? Me quedo con ahí la pregunta, queriendo hacerle como abogado del diablo, ¿verdad? En 1967 es la escuela de lo que yo quiero dejar este día. ¿Cuál es? Y con todo respeto, señor Simán. Todos, fíjense bien, los árabes, ¿verdad? Empezando y encasados por Egipto, decidieron atacar a Israel. Y quiero decirlo, la historia nos ha dicho, ¿verdad? De que Israel, ¿verdad? Tuvo la capacidad dentro de su concepción de que es la historia que le toca vivir en ese lugar de poder repeler y de ahí donde pasa, donde geográficamente Israel empieza a tener el dominio de ciertas posiciones territoriales. El hecho de no haber vivido en Palestina no descalifica a alguien para poder tener una opinión e indignarse ante la matanza. Es decir, no se puede venir a plantear aquí que el hecho de no estar en algún tiempo teniendo una vivencia directa que lo descalifica aún. El ejército israelí es uno de los ejércitos mejor armados del mundo, que tiene la ayuda norteamericana en entrenamiento, en armas, en apoyo económico muy fuerte y que es absolutamente desproporcionado en términos militares comparar la cohetería, el uso del armamento del ejército israelí contra las armas que tiene Hamas. O sea, hay una desproporción descomunal. Vemos que Hamas no reconoce a Israel, sino que busca su destrucción total desde que se funda en 1987 Hamas. Hamas gana las elecciones en el 2006, pero se niega a reconocer los acuerdos que se habían firmado anteriormente con Israel, al mismo tiempo que dice que Egipto es un país que está fuera de lo que es la lucha musulmana por el acuerdo de Camp David, que hizo el acuerdo de paz. Vemos que también Hamas no es el único que lanza cohetes contra Israel, hay otras organizaciones tal vez más pequeñas, pero que también tienen la capacidad de hacerlo. Y termino aquí, el conflicto iniciado por Hamas, lo que ha creado es una crisis humanitaria que quien sufre es todo el pueblo palestino, porque aquí no solamente es el grupo agresor que en este caso es Hamas, sino que es el pueblo palestino el que sufre. ¿De quién recibe el armamento? Porque es una de las preguntas que creo que es interesante. El armamento, mucha gente dice que lo reciben de Irán y que Irán le está dando ayuda económica a través de bancos saudíes, a través de diferentes partes de donde le llega. Los túneles de Gaza, si los vemos, pues yo creo que si a nosotros nos comienzan a hacer túneles en Honduras para venir a cometer actos terroristas aquí en El Salvador, el ejército de El Salvador inmediatamente tendría que actuar. Y eso justifica la masacre de mujeres y de niños. Cuando lo operan tienen que ponerte un suero y es el único suero el que llega a Gaza. Ahora, perdóname, coronel, yo quiero decirlo, habló de guerras. La guerra en el 48 o la existencia de Israel fue justificada. No, recuerda que en este tiempo cuando existió Israel, se liberó o tuvo su estado, fueron 750 mil palestinos sacados de nuestra tierra. Pero no saben que Israel tiene el ejército más moderno, más fuerte del Medio Oriente. Perdóname, no saben que Israel desde 1959 tiene armamentos nucleares. Cuando Estados Unidos y los aliados, el que acusan a Irán de terrorista, saltan porque quieren ser una planta para generar... Yo también, Ducimán. Sí, así, oígame, francamente es indignante cuando van a decir, ¿por qué no es prohibido a Israel tener estas bombas nucleares? Ducimán. ¿Por qué tiene derecho Israel de tirar el fósforo blanco sobre gente civil? Entonces, la ONU le reconoce a Israel como Estado. Y nosotros lo reconocemos. Ahora, permítame, solo quiero tener aquí la idea. Tenemos un poco el espacio de tiempo, ¿no? Vamos a ver, Roberto. Yo estoy convencido que a Israel hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional, hay que acusarlo de genocidio, está desarrollando una labor de destruir a un pueblo, eso en cualquier parte del mundo se llama genocidio, y está buscando destruir la unidad del pueblo palestino. Jamás y Al-Fatah se unieron. Y entonces la autoridad palestina ahora está haciendo un esfuerzo de sacar adelante el país, el Estado palestino, aunque no sea reconocido formalmente, sí, pero en la práctica no. Entonces, lo que debemos de plantear aquí es que es una masacre en la que están sufriendo niños, mujeres, población civil. Lo que hay que hacer es un llamado a la comunidad salvadoreña y sumarse a la comunidad internacional para detener esta matanza. Me dice que vivimos sobre la limosna allá en Palestina. No, no, pero en otros términos que la ayuda internacional. Y la verdad, Palestina no lo necesita. Palestina tiene muchos recursos naturales. Por ejemplo, ahorita en Gaza descubrieron que hay petróleo, hay gas natural, que sí, Israel está interesado, y vale mucho más este petróleo que la sangre humana, la sangre palestina. Y ahí tenemos a Roberto Cañas, ¿verdad? Él quisiera que inmediatamente se llevara allá a Israel, a la Corte General Penal. Yo estoy de acuerdo, pero aquí está el detalle. Y hagámosle también, hoy le pido a ti... ¿Dónde está el detalle? Porque él tiene la palabra. Sí, aquí está el detalle. Me gustaría que le hicieras de abogado del diablo. ¿En qué sentido? Ya pusimos toda la leña al asador, ya tuvimos todos los hechos, ahora lleguemos a lo que se hace después de todo este conflicto, a los acuerdos. Quisiera escuchar para ti un acuerdo, Roberto Cañas, ¿verdad? Parar la matanza. La primera cosa que hay que hacer... Contra qué, porque aquí estamos... Contra la población civil, contra las mujeres, contra los niños. Y el otro que va a hacer, el otro que tiene que... Israel, ¿qué puede hacer? Exactamente, el otro que va a dejar de hacer, porque yo quiero recordarte de que, inclusive, fíjate bien, el primero que llevó una noción de cese del conflicto, una noción de paz en esa zona, fue precisamente Egipto. ¿Y quién fue Egipto? Aquellos que atacaron en 1967 a Israel. Entonces, en ese sentido, si tú te das cuenta, cuando esos acuerdos se dan, siempre se rompen. Y entonces yo inicié. ¿Quién ataca a quién, Roberto? Sí. Aquí, número uno, hay que parar la matanza. Es inaceptable. De ambos lados. De ambos lados. Estás dejando otra vez el espacio de no hacerlo. Ahora, número dos. Hay que revisar cuál ha sido la conducta de países en América Latina. Brasil, llamar a consultas a su embajador. Ecuador, igual. Bolivia y Venezuela ya habían roto relaciones con Israel desde el 2009. O sea, aquí lo que nosotros desde El Salvador deberíamos de hacer, en primer lugar, no cerrar los ojos ni darle la espalda a una realidad internacional que hoy tiene focalizado su punto más dramático en Gaza y plantear la necesidad de que se pare el asesinato, la masacre, el genocidio contra el pueblo palestino. Pero, ya es que hay declaraciones, el comunicado del gobierno de El Salvador, es muy claro, dice, manifiesta su más profundo rechazo y enérgica. Y no basta con eso porque es la instancia como tal, Roberto. A este tipo de acciones que tienen graves consecuencias humanitarias. Claro, claro, no puede estar. Es lo que estamos diciendo. Es lo que dijimos. Por ejemplo, a este año, constituye... Pero que llama, dice, a una solución pacífica a través de los organismos internacionales. Sí, a lo que ellos... Pero, ¿quién se está oponiendo a eso? En el nombre de la paz hablamos, en el nombre de Dios. Y no digan que cristiano es musulmán. Aquí hay un regalo que fue entregado al Papa. Fue de un cristiano en Belén, el que es mi hermano. Así existimos. No digan que solo jamás el pueblo palestino quiere su independencia. Me pareciera ser de que no estamos viviendo en el siglo XXI. Porque toda la creación de jamás es y llama a la violencia. Es y llama a la muerte. Es y llama al exterminio. Es cierto. Sí, pero... Perdóname. Por eso Estados Unidos atacó a... Lo hemos escuchado. Yo lo que quiero rescatar es de que estamos en pro de la paz. No, hermano. Estamos en pro de la paz. Pero yo no puedo venir en pro de la paz, ¿verdad? Con un diccionario en el cual solo hablo de guerra. En el cual solo hablo de exterminio. Entonces, miren, yo como abogado del diablo, no he tocado la parte militar. La parte militar la que es la última. Que por cierto fue para eso... El diablo está en Israel. El diablo es el que provoca el mal. Yo no entiendo. Bueno, entonces como abogado del diablo... Cuando un pueblo pide... Usted está en contra que el pueblo palestino tenga un país... Al contrario. Estamos felices, perdóname. Yo tengo muchos amigos tuyos. Estamos felices. Que ahorita está ocupada la isla Conejo. Es decir, de verdad que es indignante. Cualquier salvadoreño debe de defender el DEN como cualquier palestino tiene que defender su tierra. Yo le... Una pregunta, Roberto. Discúlpeme. ¿Quién comenzó lanzando los cohetes? Pero la cohetería que tiene jamás... Pero mata, pues. Sí, pero es totalmente... No son morteros. No vayamos a ir. No son morteros de los que venden en el planeta. Más a libertad para Navidad aquí. Sí, pero el ejército... Los mataron. El ejército... 45 soldados es la cuenta que tiene de las bajas del ejército israelí. Es que aquí el pecado parece ser de que Israel ha aprendido a defenderse, hombre. Entonces... Todo país, así como Palestina, como el Salvador, como... Tiene derecho a defenderse. Tiene derecho... La mejor arma ofensiva es la defensa. Pero el mejor ejército de esas zonas es Israel. ¿Qué culpa, pues? Yo creo que si uno es neutral ante las situaciones de injusticia, ha elegido el lado del opresor. Y hago un llamado a los salvadoreños a que sintamos en lo más hondo la injusticia cometida contra cualquiera en cualquier país que sea. Tenemos que abogar por la paz, no importa donde sea. Ya sea en Ucrania, ya sea en el Medio Oriente, ya sea en África. Venezuela. Eso es parte de lo que el salvadoreño tiene que hacer, es abogar por la paz. Yo pido en el nombre del Cristo palestino, porque Cristo nació en Palestina, que aquí veamos el caso de la guerra. Aún no es guerra, porque la guerra es entre dos ejércitos. Allá hay una situación de masacre en Omana. Pero lo pido en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, que buscamos una paz. Y regreso un poco aquí con mi amigo, el que me dice, nosotros dos tenemos familiares, pero los familiares suyos, y que Dios que los proteja, ellos tienen donde esconder. Mi familia, si no tiene esta oportunidad. Y Israel existe, Israel debe de tener frontera segura, pero sin discriminar a un pueblo que ahorita está masacrado. Y si Israel está metiendo una mano del Yuliat histórico, está matando gente civil, y no es una competencia, como dice usted. Pero todo está claro, si mueren 39 o 27 soldados, y se mueren mil y pico de palestinos, la tercia parte de ellos son niños. Así, falta de conciencia comparar a uno de los mejores ejércitos del mundo, cuando no tienen derecho, cuando no respetaron ninguna resolución de la UNO. Cuando la UNO también calla, cuando el liderazgo mundial calla, y viendo que debe este baño de sangre deparar. Roberto Cañas, la pregunta, y directa. Para ti, en este momento, ¿quién es David o quién es Goliat entre Israel y Palestina? El pueblo de Palestina es el que debe respetarse, se debe salir. No, no, perdóname, perdóname, te pregunté, y quiero ser concluyente, porque igual, ¿no?, merezco respeto, y la pregunta es sencilla. Hay un pasaje bíblico entre David y Goliat. ¿Quién es Goliat para ti en este caso? David es el pueblo de Palestina. Ok, entonces la respuesta a la que voy a la tu pregunta, ¿quién ganó la batalla entre David y Goliat? Pues, ¿quién? Bueno, a lo que voy es esto, mira, y lo quiero decir en la parte militar. Fíjense que la parte de la historia dice que David llevaba cuatro piedras. Fíjense bien, y aquí viene la parte militar. Jamás lleva, según mis amigos aquí hoy presentes, unos cuetes sencillos. Cuetes sencillos, llamémosle a decirlo. Lo que sea, pero sencillos, palabras que ellos emplearon. Pero fíjense qué más lindo es esto, y esta es la parte militar que quiero rescatar. Toda situación militar debe tener una estrategia. La desarrolló David. David llevaba cuatro piedras. ¿Por qué? Porque al momento que Goliat estaba enfrentando, le acompañaban sus tres hermanos. Es decir, que David llevaba una piedra por cada hermano. En ese sentido, David solo empleó una. ¿Por qué? Porque cuando cayó Goliat, sus hermanos que hicieron, dieron media vuelta y se fueron. En conclusión de la parte militar. Miren, no vengamos a hacer creer de que Israel está siendo, como mejor ejército, enfrentándose contra nadie. Disculpen, jamás, todavía no tiene. ¿Verdad? El concepto mínimo de cambiar, ¿por qué razón? Ellos se llaman, ¿verdad? Ante la destrucción misma de Israel. Aquí concluyo, aquí concluyo, Neto. Esto es muy importante. Y esta es mi aportación ahora. Nosotros, los salvadoreños, hemos sido desempelizantes ante el mundo. Con nuestros acuerdos de paz. Ok, gracias. Entonces, aquí viene. El coronel Arturo Castellanos dio muestra de cómo todos los salvadoreños siempre estamos en pro de la paz. El coronel Arturo Castellanos concedió una cantidad de pasaportes en aquel entonces a los judíos que eran masacrados. Y así mismo lo hará cualquier salvadoreño. En conclusión, de parte mía, estamos en pro de la paz. Y quiero felicitar, de forma especial, a este gobierno, porque ha sido prudente en la forma que está tratando como Estado salvadoreño este problema. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Lideramos el camino de la opinión pública.